Bueno muchachos, hoy en Juntos Atómicos vamos a identificar ciertas estructuras del vermis cerebeloso. Así es como estos jóvenes venezolanos imparten sus clases en redes sociales. Podemos identificar la língula del vermis cerebeloso. Se trata de 13 estudiantes de medicina, dos que se encuentran en Buenos Aires y uno en Barquisimeto, Venezuela. Con su proyecto digital dirigido a estudiantes, médicos y público en general, han representado a Venezuela en distintos congresos internacionales. Tuvimos contacto con una academia que prepara para médicos residentes en España, que se llama AMIR Venezuela. Estuvimos en conferencias con las universidades de Bolivia, en Venezuela que hemos trabajado mucho, y con una universidad en México. La crisis en Venezuela con respecto a los servicios públicos no ha sido una limitante. Daniel Morán, quien permanece en el país, se las ingenia para cumplir con su cometido. Al comienzo tenía que estar visitando casas de vecinos. Por lo menos yo tengo una bicicleta y yo metía mi lácteo en la bicicleta, me ponía mi suéter y me iba en la bicicleta a las adyacencias del hospital, que en esa zona no se va la electricidad. Coordinaba con una señora que ella me prestaba su casa para poder dar las clases. Simón y Brasil viajaron a Argentina en 2018, donde continuaron sus estudios en la Universidad de Buenos Aires. Ahora también forman parte del grupo de preparadores. Además, imparten talleres privados con cuyas ganancias se ayudan para sobrevivir en la migración. La idea de las ganancias es justamente sobrevivir acá en todo sentido, en la alimentación, en el hospedaje, en comprar las cosas para la universidad, en todo lo que tenga que ver con las guías, materiales PDF, todo lo que tenemos en la universidad. No todo ha sido color de rosas para estos venezolanos, quienes desde su llegada al país sureño tuvieron que pasar por labores distintas a sus estudios. Pero siempre con el enfoque en la medicina. En los tres años, la verdad que creo que ambos hemos trabajado en varias cosas. Juguetería, hemos hecho delivery, de verdad que sí, rapi, pedidos ya. Y ahora con los cursos de mundo anatómico principalmente. Y extraño ese carisma que tiene el venezolano, esa sonrisa. El anhelo de este trío de venezolanos es formar una clínica donde no solo atiendan a pacientes, sino que además puedan formar académicamente a estudiantes y que los profesionales de la salud refuercen sus conocimientos en las distintas áreas. Desde Argentina, Carlos Iván Suárez. Gracias. 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 Gracias.